Bajo el sol no sé mirar, ni siquiera respirar Una flor es más que una ilusión Tengo que aprender a hablar, tengo que decir adiós Una flor es más que la verdad Me cansé de todo, menos de tu piel Llévame a cualquier lugar Tengo tanto tiempo que perder con vos Todavía no es real, aunque lo puedo creer Una flor es mi revolución Y sueño con un sol que pueda ver Y una luna para amar Una flor que me quiera cuidar Me cansé de todo, menos de tu piel Llévame a cualquier lugar Tengo tanto tiempo que perder Con vos Con vos Con vos